dale dale gente ganemos esta gente es la última gente es la última es la última señoras y señores let's go let's go let's go vamos gente tap gente tap gente tap gente tap gente tap gente tap mucha si ganamos esta ya la armamos gente y si no pues de plano lo intentaremos entre todos gente no tap a la pantalla gente gracias Alex gracias brother vamos gente vamos con actitud gracias Alex a la bestia gracias papu Adri gracias gracias Adri Ortiz gracias Adriana sin piedad mucha sin piedad en el doble es limpio 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 no aguante por favor porque el guante nos va a hacer perder limpio gente limpio gente limpio limpio mucha limpio ahí viene mucha ahí viene gracias flaco Adri gracias gracias muchas gracias Wilson gracias buena buena onda brother gracias Ileana limpio mucha limpio 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 gente limpio limpio gente limpio ya he perdido mucho genterals garbage suelo pobre находится limpio gente yo limpo es limpio gente gente25 rosa Ya estamos. oden,menes,envenen,envenen,envenen,envenen en ,envenenla,envenenになenina,envenenigen doble muchachos, doble gente, es la última gente, vamos chicos con todo gente, gracias mi José, gente doble, 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 doble muchachos, es la última gente, todos los dobles, acuérdense que es limpio gente, gracioso, cariñoso, gente vamos chicos, entre todos gente, entre todos gente, ay no chicos, no te vas a ganar este sapo gente, ay chiquititos hermosos, venimos esto gente, gente venimos esto muchachos, gente tratemos la manera de acercarnos a él gente, porque ahí está ese pintor gente, ahí está ese pintor, él está tirando plomo gente, ahí está ese pintor gente, él está tirando plomo gente, no sé por qué los puntos de él a mí no me sale gente, no sé por qué, gente ayúdenme en esta gente, ya me está haciendo el 4 a 0 gente, ganemos esta gente, ganemos esta, gente ganemos esta, acuérdense que es limpio gente, acuérdense que es limpio, acuérdense que es limpio muchachos, gente vamos chicos, vamos gente, vamos chicos entre todos gente, gente ganemos esta muchachos, ganemos esta, gente, ganemos esta entre todos, gente, un snipe entre todos, gente, entre todos un snipe, gente, entre todos un snipe, gente chicos, ganemos esta gente ganemos esta gente, ganemos esta gente, es limpio, mucha, es limpio gente, es limpio, 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 limpio limpio, limpio, gracias mi José gracias José, gente, vamos chicos, entre todos, gente, entre todos muchachos, entre todos, gente, alcancémoslo gente, entre todos, gente, vamos gente, entre todos, gente, ganemos esta gente que ganemos de estar llegando muchas veces gente que tenemos esa gente entre todo mucha entre todos gente gente entre todas y ente ganamos esta gente vamos esta gente entre esta gente ganamos esto y no chiquititos hermosos ganemos de esta gente ganemos esta gente gente la última gracias a mi José gracias por seguir a José gente por favor muchachos gente ustedes saben que José siempre se lo ha rifado conmigo, siguen a mi José gente siguen a José muchachos gente siguen a José muchachos siguen a José gente siguen a José muchachos entre todos gente, gente un snipe muchachos entre todos gente, en 3 segundos un snipe entre todos gente, un corazoncito lo que sea gente, entre todos muchachos, un snipe gente y se fue hasta arriba ese sapo gente tratemos la manera de alcanzar gente tratemos la manera de alcanzar gente, vamos chicos entre todos gente, que el diga eso gente ya me gano muchas veces gente ya me gano 4 veces gente vamos gente, vamos gente, un snipe ahora gente, ahora entre todos snipe, snipe entre todos, gente snipe, snipe, snipe snipe entre todos gente, snipe snipe, snipe, snipe ay miércoles gente, me hice el 5 a 0. Ay, no. Ay, gente, puras fallas, gente. Nadie ayuda a José, muchachos. Valimos chorizo, gente. Puras fallas, gente, la neta, mucha miércoles, gente. Ay, no pude hacer el snide, dicen, no pasa nada, mi José. ¿Le tiraron guante? No, no tiraron guante, gente. No tiraron guante. Gente, por favor, todos siguiendo a José, muchachos. Todos siguiendo a mi MVP, muchachos. Hagamos que por lo menos lleve aquí unos 500 o 1,000 de una vez, gente. Todos siguiendo a José, gente. Ustedes saben que José siempre me apoya, gente. Todos siguiendo a José, muchachos, por favor, gente. Todos sigan a mi MVP, muchachos. Todos siguiendo a José. Gracias, César. Todos siguiendo a César, muchachos. Sigan a César también, gente. Es una cuenta pequeña. Sigan a César, gente. Gente, por favor, sigan a Oso cariñoso, a Cornelio, a Leonel, a Franklin, a Mari. Gracias, Talente, el Águila. Gracias, Carolina. Gente, los que me tiraron una rosa y el tap, tap. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Gente, a todos los que me apoyaron, gente. De verdad, muchísimas gracias, Mari. Gracias, Mari. Gente, por favor, muchachos. Todos siguiendo a José, muchachos. Por favor, gente. Necesito que me sigan a José, gente. Todos siguiendo a José, por favor, gente. Puma, gente. Gente, muchachos. Todos siguiendo. Por favor, gente. A José, gente. Todos siguiendo a José, gente. Por favor, gente. Necesito que me sigan a José. ¿Le tiraron guante? No. ¿Cuál guante si no le tiraron nada? No. ¿Te tiraron guante, verdad que no? Sí, me tiraron guante. Me tiraron diez guantes. Fíjate vos, vieja mensa. ¡Apúrate! Mago, ¿de estos problemas? No, gente, no le tiraron guante. Ok, ya voy a cumplir. ¿Cuántas prendas, cuántas licras voy a sacar y cuántas? Diez. ¿Diez? Sí, playera, calzón, lo que quieras. No, calzón no voy. Pero acordate tu frase, ¿qué vas a decir? Ahí está, vecina. Vístase muerta de hambre, así. Vístase muerta de hambre, así vas a decir. Sí, 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 sí. Más te vale. Cinco, dijo, dices, cinco, dijiste. No, para cinco. Respetá mis puntos. Aquí va la primera. Este no importa, mucha. Este no, tiene con la ropa típica, gente. Gracias, pintor, es una mega bestia, mucha. Todos diciendo gracias, pintor, gente, a seguir al pintor, gente. Sigamos a nuestro MVP, gente, que llega a los dos mil cuatrocientos, gente. Veinticinco personas a seguir al pintor, gente. Veinticinco gente, veinticinco. Yo también. Lo hago aquí vos. Lo hago aquí mis polainas, apúrate. Y después de ahí, lo dejas la ropa ahí de una vez, lo dejas. No, 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 dijimos eso. Dejalo de ahí, sirve para chamar a los perros. Sirve para chamar a los perros. No, nunca dijimos eso. ¿Qué quieres que yo vuelva? Mi ropa ahí, gente, todo se roja. Dale, ahí está bien, ahí está bien, no lo veas. Así, hazlo así, mira. Tíralo, ¡fum! Todo, así como estás, ¡fum! Tíralo. Y luego agarras tu teléfono y enseñas. Ahí está, vecina, hay ropa para que se vista. ¿Cómo digo vecina? Vecina muerta de hambre, vístese. Ahí está, vecina muerta de hambre, vístese, pero hasta allá, que llegue hasta del otro lado, hasta que llegue a la otra pared. Tíralo. Dale. ¡Duro! Espérate, es que va a pasar a la ni si no, voy a tirar su palo. Tiene una moto, espérate vos si no. Tíralo encima de la moto. ¡Duro, duro, con duro, con fuerza! No, muerta de hambre, vístese. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, y falta. Grita, grita, grita. Salite, salite, la calle. No, 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 dijimos solo eso. No, salite, porque la calle era el, el, el chiste. ¡Apúrate! ¡Ah, jueputa! ¡Ay, no, mami! ¡Ay, jueputa! ¡Digo tú, tú, tú! ¡Lo voy a repotar! ¡Dale! ¡Gritá, grita! ¡Vecina muerta de hambre, ven a vestirse con mi ropa! Falta, 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 falta. ¡Vecina muerta de hambre, vístese con mi ropa! ¡Vecina, le regalo esta ropa! ¡Vecina, vístase! ¡Vecina, muerta de hambre! ¡Ya vos! ¡Falta, falta, cinco más! ¡Somos, somos, somos! ¡Vecina muerta de hambre, vístese con mi ropa! ¡Vecina muerta de hambre, vístese con mi ropa! ¡Vecina muerta de hambre, vístese con mi ropa! ¡Vaya salvo, Cerute! Ya estuvo, gente. ¡Ve a recogerlo, déjalo ahí! ¡Ve a recogerlo! ¡Ve a recogerlo! ¡Ve a recogerlo! ¡Ve a recogerlo, gran puta, gente! ¡No mames, gente! ¡La bestia, gente! Lo que hace la mente trastornada, gente. Un toque encima de mi ropa. Linda Chimalteca, ahí, maná, saludos a tu vecina. ¡Ve a recogerlo! ¡Cuidate, Linda! ¡Dale, pues! ¿Qué va a decir la vecina, gente? ¡Ve a recogerlo! ¡Ve a recogerlo! ¿Qué va a decir la vecina, gente?